Sí, están identificados plenamente, la mayoría están plenamente identificados. Nosotros tenemos y hemos puesto a disposición de la Intendencia, de las autoridades, fotografía, filmaciones de los coches haciendo viaje y en los momentos que además se le cobra al pasajero. Tenemos además, bueno, nosotros tenemos captura de pantalla y tenemos imágenes tomadas de las redes sociales donde además se publicitan abiertamente, hay medios de comunicación escrita de nuestra ciudad que promocionan además en los clasificados lo del traslado de pasajeros de autos que están fuera de lo normal, de lo regular. Hemos ido a reuniones, hemos hecho una solicitud para una reunión que vamos a tener pendiente, que está pendiente todavía con Lima. Y bueno, esperar la respuesta que nos va a dar para ver qué pasa con esta gente, vamos a decir. Digo, nosotros nos ha bajado más o menos el 80% del trabajo que cada compañero y nosotros lo hacemos por día y bueno, influye mucho, ¿no? Lo que pasa es que ya como que está el dicho, ¿no? La gota desborda el vaso, vamos a decir, digo, porque ya, digo, mucho tiempo atrás como que no había, así, siempre existió el taxitrucho, pero como que no había tanto, viste, así, eran pocos, como que, pero claro, a medida que pasa el tiempo cada vez como que se hizo una moda, vamos a decir, una fama que hay cada vez más y más y más ahí y como la intendencia no hace nada, el cuerpo infectivo no hace nada, ¿está? Porque vos vas a la costanera, vamos a decir, ellos saben, digo, yo no trabajo de noche, pero son pocos los días que trabajo de noche, pero la mayoría de los compañeros saben que cuando van a la costanera que hoy en día ya te puedo decir que son de ellas, es de ellas la costanera, ¿no?